La rata, esto se llama a entrar al gamer y como vamos a orientarnos, ella rechaza la oferta sin mirar, tiene varios personales pa' jugar, ella quería servir y yo bipolar y no abierto los mensajes que le mando al celular, Nadie quiere y lo sé, pero la desé se empezó a mojar, encima mío como lo pensé, en su cuerpo y me poseo como lo desee, eso es mío por lay, la cogí desde los 16. Eso es mío por lay y va a ser mi girl, esa queen no quiere maner porque yo va a ser su rey, pero eso no es mío tírales, háblale que si no fué es porque le mandé un OK. Eso es mío por lay y va a ser mi girl, esa queen no quiere maner porque yo va a ser su Reyes, pero eso no es mío tírales, háblale que si no pasó que le mandé un OK. Demuelo, view, pases parte, dirección para buscarte Suerte el que sale con vos porque yo hago arte No pienso llamarte antes de recogerte, amarte rico Pero estoy pensando en no volver a verte Me hago el fuerte el que nada sabe Son Versace y las correas, pero tengo tantas tallas que no caben Me hace caras pa' que no la grabe Y yo que a la OG Kush le bajé guardia pa' que el humo no la trabe Ella está cogiendo varios likes La conocí, me tiró al perfil y notó a las ahí Empezamos a hablarnos every day Dos días después apresuramos el time, le metí en la night La cuestión es sin buscar respuesta Le molesta, que en historia tire la encuesta Baby no he festivo pero estoy de fiesta Me dice que tu fire me testa Eso es mío por ley, va a ser mi girl Esa queen no quiere manes porque yo voy a ser su rey Pero eso no es mío, tírale, háblale Que si no fue es porque le mandé un ok Eso es mío por ley, va a ser mi girl Esa queen no quiere manes porque yo voy a ser su rey Pero eso no es mío, tírale, háblale Que si no fue es porque le mandé un ok Se hizo los cocos, me depisto y la provoco Empezamos a besarnos poco a poco Me dijo que le merme al color que me está volviendo loco Y con dolor en su cuerpo entré y la choco Los bolsos con el oso, homo chino Puso un play con dos de vino Me lo dedicó porque le lastima y me contó que el primo Me está sacando info y sin fuero Acá en Flow Nicky las quiero como Kylie Ella y yo fumamos a nombre de Bob Marley Tal vez por la charla y veces me dice Charlie Estos viejos los topamos de la Harley Metérselo a diario es el objetivo Estoy llamativo Eso es 24-7 que me archivo Es consciente que por brillo me lesquivo Tanta gente que me ve que por la stream me activo Bien, Bob Love siempre Literal, vamos al game Vamos al orden, loco Muy sencillo pa' mi A la rata A Cartilla Bien, Bob Love siempre